Me han robado los recuerdos, los sueños de media vida Han dejado sin un techo a una humilde familia Apartaron de mi lado todo lo que más quería Han dejado a los pequeños, solos y sin compañía Viendo a mi familia el raso y nadie me hace caso Por una jodida letra que no he pagado al banco Viendo a mi familia el raso y nadie me hace caso Por una jodida deuda que me ha llevado al fracaso Me he pasado media vida trabajando noche y día Pa' tirar pa'lante una familia Ellos no se dan ni cuenta Solo miran sus cuentas Para ver si engordan cada día Viendo a mi familia el raso y nadie me hace caso Por una jodida letra que no he pagado al banco Viendo a mi familia el raso y nadie me hace caso Por una jodida deuda que me ha llevado al fracaso No quieren darse cuenta que el trabajo escasea Si no hay trabajo como voy a ganarme un jornal Hemos estado siempre al día con los pagos Y últimamente no nos dejan respirar Viendo a mi familia el raso y nadie me hace caso Por una jodida letra que no he pagado al banco Viendo a mi familia el raso y nadie me hace caso Por una jodida deuda que me ha llevado al fracaso Baj, baj, guaj, 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 guaj